Naco Pambola Naco Pambola Naco Pambola Naco Pambola El alfa l'omega Le comencema el alfa Oye a su finale Monseñe Yo a coquien de la hoyo va a cobangaye Yo a coquen de la hoyo va a cobangaye Yo a coquen de la hoyo va a cobangaye Bangaye nyo sona va a hoyo va a cobangaye Mwana nako si ako zanga ako yo kanzana Mekasi hoyo ako luka yawe ako zanga elokote Mwana nangai moye bako bakanzambe Nanyeli niko umera na mokini Atika mabeko kosa aluka bola mokinia Yawe, 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 yawe na gai Yawe, 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 yawe na gai Yawe, yawe Mwana, yawe, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no hay que ponerlo porque hay que estar en casa y el mundo está en casa no hay que estar en el futuro no hay que estar en casa y se va a ir a la paz ¿por qué es esto? ¿no? ¿no? Yo soy de mi amor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bananas ame gambola lebelembé Ame topo gambola lebelembé Balekina esu kendeke lebelembé Ame topo gambola lebelembé Sege nangai gambola lebelembé Ame topo gambola lebelembé Sege nangai kendeke lebelembé Ame topo gambola lebelembé Consala nangai gambola lebelembé Ame topo gambola lebelembé Sege nangai gambola lebelembé Ame topo gambola lebelembé Fili cha juu cha judge, angade euas gaignyer Prisade de luz, andade de vagar inyo Serviade de luz, andade de vagar inyo Prisade de luz, andade de vagar inyo ¡Aquedan! 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 ¡Yesos Cristo, a lo baganabiso! ¡Soyons tú como los colombes! ¡Colombes, les años de vie, hoy es mon primo, ¡Sentos que se le dio a papo de amor y es un joven que va aquerre! ¡Mapé! 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 ¡Je vous j'ai donné le pouvoir de marcher sur le cerfón! ¡Nyate! ¡Nyéfou! ¡Nyéfou! ¡Nyate! ¡Nyate! ¡Nyéfou! 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 ¡Muyi ni nabiso kopesa kan, mangumangwe! ¡Soyki ya pesa gore kipere, mangumangwe! ¡Papasiminyogwe goyera, yo, mangumangwe! ¡Tikaba kisi mamashi, yaka na Yeswe! ¡Tikaba sesu okiluti, yaka na Yeswe! ¡Ya! ¡Yeswe k Sales! ¡Yek Holope se ñesoように gano yekof gie! ¡Malembe! 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 ¡Jakake Bientila! ¡Maleme! ¡Rium! ¡Pagandañosanbe jambol slit 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 slitู้! como esta promoción será que me lo comienza Beneficial andakalembelempe Ame toko tangola, kalembelempe Motoro kumumikikisalembelempe Ame toko tangola, kalembelempe Motona mbomoka bakalembelempe Ame toko tangola, kalembelempe Yonapufuarerenye kalembelempe Ame toko tangola, kalembelempe Katadansa, katadansa Mappé, Mappé, Mappé Mappé, Mappé Je vous ai donné le pouvoir de manger sur le servant Yonapufuarerenye kalembelempe Yonapufuarerenye kalembelempe Yonapufuarerenye kalembelempe Victoire, Victoire, Victoire Gaita danse, Gaita danse Gaita danse Yonapufuarerenye kalembe Yonapufuarerenye kalembe Yonapufuarerenye kalembe Yonapufuarerenye kalembe trajectory affected by khamala Khamura Ionapufuarerenya kalembelempe Yonapufuarerenye kalembelempe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!